Y hoy, ahorrate la vuelta a... Al Parque de Santa Lucía. Pues, ¿qué crees? Estamos mega contentos, Scarlett y yo aquí en el Meritito Parque de Santa Lucía, a unas poquitas calles del centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Te venimos a grabar este bonito parque, pero antes, Scarlett, por favor, apóyanos con las instrucciones de este video. Claro que sí, este es un video 360, entonces si estás en tu celular, puedes girarlo, o con tu dedo puedes mover la pantalla, o si estás en tu computadora, con el mouse también puedes moverlo para que puedas ver todo lo que hay alrededor. Además, este es un video en 8K, entonces súbele a toda la resolución para que no te pierdas ningún detalle de este recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Pues, Scarlett, si no hay más, vamos a darnos nuestra vuelta por el parque. Claro que sí. Vamos para abajo, el que se cae pierde. Ah, estamos en unas super sillotas confidentes mega grandes. Te gané. Scarlett siempre se baja rápido por si se cae, se levanta y nadie me vio. Nadie me vio, nadie me vio. Pues, muy bien. Este, Scarlett, estamos leyendo que es originalmente el parque de los héroes. Tenía un motivo interesante. ¿En qué año fue fundado? En 1878. ¿1878? Ahí lo inauguraron. Inaugurado, inaugurado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar por aquí? ¿Qué es lo relevante de este lugar, Scarlett? Bueno, aquí, ¿qué vas a encontrar? Principalmente, si vienes cualquier día de la semana, como nosotros que estamos aquí en un horario tempranón, pues vas a encontrar restaurantes en donde vas a... Una PM. Una PM, bueno, pues ya es hora de comida, entonces vas a encontrar diferentes restaurantes, los que vas a poder, pues, degustar desayuno o tu comida. También puedes venir a cenar, echarte un vasito de agua para el calor o una cervecita si te gustan o una buena copa de vino, pues también. Todo eso lo vas a poder encontrar aquí, principalmente oferta gastronómica. Eso es lo que vamos a tener por acá cualquier día de la semana. Pero además, este es un lugar, pues, cultural, es un punto cultural del estado. Forma parte del corredor turístico y gastronómico, porque está en el camino del corredor turístico y gastronómico. Entonces, bueno, pues, la verdad es que aquí vas a encontrar los jueves, en la noche, son las serenatas yucatecas. Así mero. Entonces, aquí hay eventos culturales continuamente. Tenemos un lugar muy bonito. Ahorita nos encontramos, son la una de la tarde que estamos por acá. Estamos a inicios de noviembre de 2024. Y aquí venir los jueves en la noche es la cosa. A nosotros nos dijeron cuando llegamos por acá, es que a la noche te acuerdas. Tienen que ir, tienen que conocer. Y en verdad, la buena sorpresa que nos llevamos, porque nosotros no somos típicamente de meternos a los restaurantes de aquí. Están muy bonitos, está padrísimo todo. Pero sí somos de ir a eventos culturales. Entonces, venimos por acá y el evento se pone súper padre. Recuerdo que hemos venido a escuchar a Berjarana. Así es. Hemos venido también a escuchar Trova. Así es. Y lo que son las serenatas. Muy bonito porque hay múltiples presentaciones artísticas que están bien, bien, bien padres por acá. Ahorita pues todavía no está porque tempranito. Aquí es el mero escenario. Aquí es el mero escenario donde bailan jarana, donde está la Trova yucateca. Es exactamente aquí en donde estamos. Y bueno, puedes voltear tu cámara a la parte superior de donde estamos nosotros. Vas a ver que arriba de los arcos hay unas placas en donde tienen el conteo de las serenatas yucatecas. Por ahí vamos primer centenario de las serenatas yucatecas. Y ahí ya tenemos uno que dice mil serenatas yucatecas. Entonces, bueno, pues es que... Llevan el récord de Scarlett aquí. Mil quinientas serenatas. Entonces, la verdad es que está bien padre porque eso quiere decir que pues constantemente se están haciendo aquí las serenatas yucatecas los jueves. Otro punto padrísimo para disfrutar aquí Scarlett. Sí, naturalmente son los restaurantes. Puedes venir a la hora de la comida. He visto yo que a la hora de la cena es cuando están full. Están súper llenos. Pero también la parte de lo que es la naturaleza, la sombra de los arbolitos, la experiencia que tienes aquí está mega, mega linda. Entonces, pues vamos a terminar. Ya sabes que aquí te ahorramos la vuelta bien, súper ahorrada. ¿Te parece bueno que sigamos por allá? Nos vamos hacia aquel lado del parque. También en la noche hay puestecitos. Sí, hay unos como, bueno, pues es como si vienes del centro de la ciudad, como un tianguis en donde vas a encontrar principalmente cosas de arte. Fíjate que las veces que hemos venido, yo nunca he encontrado que los puestecitos oferten comida. Pero sí, por ejemplo, blusas o cosas de dibujo o pinturas. O este, también me ha tocado ver velas y cosas así. Correctísimo Scarlett. Entonces, sí, aquí puedes encontrar en la noche, justo en esta parte, en esta parte de esta plancha, hay puestecitos. Y también, ¿por qué no? Te puedes tomar la fotografía en las sillototas megaconfidentes. Así se le llaman. Ahí es donde empezamos Scarlett y yo nuestro video. Y pues, ¿qué te digo? Es un lugar para conocer, histórico, representativo de aquí, de la cultura yucateca. Muy bonito. Y pues, quisimos ahorrarte la vuelta. ¿Por qué no? Así es, exactamente. Pues, para que tú lo veas. Como te dijimos, bueno, pues aquí estamos exactamente en la esquina de la calle 60 y a la de allá es la 55. Entonces, cuando tú vengas caminando por el corredor turístico y gastronómico, pues te puedes desviar y pararte por acá. ¿Para dónde tenemos la plancha de la Plaza Grande, Scarlett? Ok, la plaza. Bueno, no la plancha, la Plaza Grande. La Plaza Grande. Está hacia mi derecha. Perfecto. Y el parque de la plancha lo tenemos para... Hacia mi izquierda. Exactamente. Buenísimo. Pues, esperamos que te haya gustado un montón este video. Te ahorramos la vuelta bien ahorrada. Y que se te antoja venir por acá, porque es un lugar muy bonito que puedes venir a disfrutar. Ven a disfrutar de los eventos culturales que están muy padres por aquí, por Mérida, Yucatán. Así es. Entonces, bueno, pues ya te la ahorramos. Disfrútala. Y si te gustó, anótala en tus puntos de visita en la siguiente vez que vengas a Mérida. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.